Vamos a divertirnos, vamos a aprender y vamos a hacerlo wow. ¿Listos? Hazlo wow. Bueno y seguimos con el segmento de hazlo wow. Y para eso tenemos y seguimos con un gran chef. Tenemos de invitado al chef, Efraín Corea. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, 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 buenas. Ya, con el traje rojo. Y hoy sí andamos con todo, con todos los poderes. Ya cuando me pongo el rojo. Ya vamos con el rojo, ya es diferente, ¿verdad? Ya es algo que, o quieres algo de intensidad. Ya queremos un poco más de fuerza en lo que vamos a hacer. Bueno, entonces para el día de hoy te vamos a retar. Y solo quiero permitirme, necesito producer el ingrediente secreto. ¡Atún! Ok, necesito que hagas wow el atún, ¿verdad? ¿Ya se te vienen cosas a la cabeza? Ya tengo algo en mente. Ya creo que podemos hacerlo wow sin ningún problema. ¿Y este atún que es desmenuzado? Desmenuzado de atún en aceite ahumado. ¿Qué te parece? Nivel top. Nivel top. ¿Vas a ocupar la paprika siempre? Sí, porque siempre ocupas. Ah, bueno. Entonces, vamos a darle. Me voy para el súper, dame tu lista. Y le damos. Así que, uno, dos. ¡Hazlo wow! Bueno, me vine del súper y compré otras cosas ahí en la pulpería, en el mercado. Acá están los ingredientes, ¿verdad? Excelente. Entonces, vamos a ver. Tengo un par de, tengo una ideita bien, bien práctica. Práctica, bueno, práctica, entre comillas, puesto que va a requerir el uso de un, ¿cómo se dice? De un, de un implemento de cocina nuevo, que es bastante nuevo y bastante famoso. La gente, quien lo tiene, le gusta mucho usarlo y ha tomado mucha fuerza en el último tiempo porque es súper práctico. Entonces, primero, ocupar unos huevitos, harina, ajo en polvo, salsa inglesa, limoncitos, un poco de apio y perejil, un poco de quesito que teníamos por acá, mayonesa y por último, empanizador. Entonces, ya van a ver ustedes lo que voy a hacer con el atún. Súper, súper fácil. Sumado a eso, sí, y hay que escurrirle. Sumado a eso, tengo una cosita más por acá, que veo que Carlos los tenía aquí un poquito ya cansado. Esa típica papita que tenemos nosotros en la casa a veces y sobre todo acá, en esta región de Intibucá, que es productora principal de papas en Honduras. Como me recordó alguien hace poco, que es pecado vivir en Intibucá y no utilizar papa natural para ningún tipo de elaboración. Entonces, en este caso vamos a utilizar esta papita que se da aquí en esta zona. La mejor papa. Es la mejor papa. La mejor papa que hay en Honduras y en Centroamérica. En Centroamérica. Vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar esta papa. Lo que voy a utilizar es la papa, el atún y todo este resto de elementos para mostrarles a ustedes que se puede hacer algo guau con un atún tradicional y con cosas y elementos que yo tengo en mi casa sin ningún problema. Entonces, yo lo único que necesito... Solo una lata, ¿ocupas? La otra lata está por acá. Son dos. Bueno, esto ya está prácticamente hirviendo. De hecho, está hirviendo. Perdón, chef, que te... De hecho, como podemos observar, está hirviendo. O sea, ventajas de la televisión o de la grabación en vivo. No estamos improvisando. Lo único que necesito es que la papa se ablande lo suficiente para que yo pueda trabajarla. Le falta un poquito nada más. Correcto. Se la voy a dejar. Vamos a escurrirle la mayor cantidad de líquido al atún. No sé si a ustedes les gusta el atún o les gusta... O no les gusta el atún o no les gusta ese tipo de productos de pescado enlatado, como ser las sardinas, el atún. ¡Ey, sardinas! A ver qué día se nos ocurre hacer algo con sardinas, ¿verdad? Sí, está pendiente. Quizás para Semana Santa. Está pendiente la sardina. A mí me gusta mucho la sardina, pero hasta hace poco. Mi mamá, mi familia puede dar fe de que yo de pequeño no tocaba sardinas para nada. No podía ni verlas. Y ahora una sardinita picante con su arrocito y sus tomatitos con limón queda bien. Lo único que necesito es que esta papa se ablande un poco. Y lo que voy a utilizar, como les comentaba, cerca de un instrumento o un artefacto de cocina nuevo, es esta maquinita que está por acá, que es una freidora de aire. Lo vas a precalentar. Vamos a precalentarle en un momento, tras que ya tengamos listo la idea general de lo que queremos hacer, para que ustedes vean que se puede trabajar con diferentes elementos dentro de la cocina que tenemos en nuestra casa en el día a día. Esto, este atún, digamos, este atún es grasa, no es agua. Bueno, el atún de agua, ¿verdad? ¿La grasita no te sirve para hacer la consistencia de lo que vamos a hacer? No, porque para eso voy a utilizar la papa. Ya sabes, cuando vean aquí lo que voy a hacer... Mira, y esta ya está agarrando, ya le faltaba muy poco, la verdad. Me apago, ¿no? Me tengo que decir que la vamos a apagar ya. Hay que darle la prueba al atún. A ver, se siguen conectando. ¿Está rico? Sí. Este es mi favorito. A mí ese ahumado es mi favorito. Ese ahumado yo no lo había probado. Me encanta. Y está bastante, bastante bueno. Entonces, bueno, vamos a lo que nos compete. Voy a agregar. Esto lo voy a dejar por acá. Esto lo voy a dejar por acá. Y en este bowl, yo lo que voy a hacer... Escucha, yo también quiero. Un poquito. No, es que eso es lo que venimos, pues, a disfrutar. Y a darle sazón a la comida, ¿no? Lo que voy a hacer ahorita es retirarle el agua a esto. Vamos a quitar esto de aquí para no causar ningún problema. ¿Te ayudo? No, tranquilo. Está bien caliente ahí. Voy a colocar esta acá. Bueno, ahora es machacar. ¿Ocupabas algún utensilio para machacar? Si tenés un machacador, va genial. Si no, les puedo mostrar cómo tranquilamente se puede hacer eso con un tenedor. Este es el mejor machacador, te lo digo, de la historia. ¿Y también lo puedo encontrar acá? Claro, aquí. Así sí. Así sí me gusta trabajar a mí. Cuando las cosas están a mano. Entonces, me vamos a retirar el agua de esto. Por lo menos en su mayoría. Voy a utilizar el uso. Voy a echar el machacador. Ese machacador que es corto, me gusta porque le da como... Con la presión adecuada, ¿me entiendes? Más fuerte y también te permite más... Más rápido. Para hacer guacamole, por ejemplo, es stop. ¿Qué? Vengo acá. Vamos a tomar estas papas. Las voy a echar acá. Vamos a empezar a machacar. Si permite machacar ya. Y esa es la textura que vos la querías, ¿verdad? Sí, porque igual vamos a... Esto nuevamente va para... A terminar de cocinarse. Va a terminar de cocinarse. Lo único que yo necesito es poder machacar para poder hacer una consistencia estilo pasta. Me he olvidado, amigo. A la que yo... Delantal. El delantal. A la que yo voy luego a incorporar el atún, afinar. Yo no sé si ustedes a este punto ya sabrán lo que yo voy a hacer. Si no, ¿se los contamos? Debole. Voy a hacer unas croquetas de atún hechas en la freída de aire y también vamos a hacer una salsita para acompañarla. Entonces, la razón por la que estoy utilizando papa, uno, para resaltar el producto local, para resaltar el producto de esta región, es también para tener una base sobre la cual yo pueda luego bolear y formar las croquetas con una consistencia que no se me vayan a deshacer. Entonces, la papa me va a dar a mí ese medio para lograr esa consistencia. ¿La papa no la condimentas ahorita? Todavía no, hasta que agreguemos... Porque acuérdate que este, el atún que me trajo Carlos el día de hoy es un atún ahumado que ya tiene su sabor por sí solo. Pero una vez que empecemos a mezclar, yo voy a ir afinando de sabor. Luego vamos a ir agregando un poquito de sal, quizás un poquito de pimienta, un poco de ajo en polvo, un poco de paprika. Siempre es necesario, ¿verdad? Siempre la paprika, la paprika nunca puede faltar en la vida. Y paga un bol para preparar esto. Y luego vamos a hacer una, les voy a mostrar lo que es un empanizado en tres estaciones, que es harina, huevo y empanizado. Que esa es la manera tradicional de empanizar. Un relajo. Casi, casi, casi nos dieron cuenta, casi nos dieron cuenta. Casi voto la cocina. Casi nos desfijaron. Vamos a ver. ¿Cómo es que dice el trapo? Aparte que como no enfríe la papa, si te fijaste, no la enfríe con agua helada, la papa se sigue cocinando. La papa sigue enfriándose. Ok. Si se fija, mira. Ya hay una consistencia de puré de papa. Aguarte espacio aquí. El cual me va a permitir a mí el hacer las bolitas. Entonces, ya que esto está machacado. Si querés, termino de machacar ahí o... Pues fíjate que mucho, mucho no ocupa, pero... ¿Ustedes quieren ver cómo Carlos machaca las papas con el machucado? Pues que le dé. Dale. Pero ahí, o sea, vas a... O sea, vas a hacer el empanizado y tal. Por mientras voy a hacer las... Los tres estaciones de empanizado. Lo que sí ocupo son tres. ¿Tres? Bueno. Tres. Tres cositas en que empanizar. No, pero ahí mismo. Si quiere... Producción. Vamos a ver. Ponerlo para acá. Si querés, le voy a dar una enjuagada ahí, rápida. Una enjaguada. Enjuagada. Enjaguada, como dicen en el puerto. Cheque. Entonces, esta que ya está, voy a agarrar el empanizador. Con la ayuda de un buen cuchillo. A ver. Aquí tenemos ya los bowls listos. Un poco de empanizador. Correcto. En otro de los bowls. Pero que eso lo... Lo filmamos un poquito. Sí. Yo no sé si yo estoy quedando mal, pero yo estaba 100% seguro que yo había visto mi copa de vino por algún lado acá. ¿Tú qué? Ahí estás. No, es para que no se te caiga ahí. Creo que no hay espacio en la mesa ahí. Vamos a ver. No hay espacio. Listo. Este ya está. Ahí está. Lo que me pasé es ese otro. Vamos a hacer la mezcla de huevo. Típica de un empanizado. Esto es lo que nosotros llamamos en cocina un empanizado o una estación de empanizado de tres tiempos. Se utiliza primero harina como medio para secar. Luego huevo como medio para recubrir. Y tercero un empanizador, ya sea un empanizador en este caso que es bien polvo o un panco un poco más consistente. Para pasar harina, huevo, empanizador. Y si ustedes lo quieren con todavía más volumen y más consistencia, va de vuelta. Harina, huevo, harina, huevo y empanizador. Eso hace que las croquetas crezcan en volumen. Ah, ok. Tres tiempos se llama eso. Sí. A ver. Los eggs. Los huevitos. Y solo vamos a ocupar un poquito de harina porque lo único que ocupamos con la harina es que nos ayude a secar para que el huevo se adhiera correctamente. Por acá. Listo de allá. Por aquí. Correcto. Entonces ahora te voy a dar la siguiente tarea y función a vos, que es batir estos. Pasó para acá. Vamos a... Voy a agarrar el atún. ¿Precalentando? No, todavía no. Yo creo que ya podemos ir precalentando. Vamos a ver. Pasa a mí una cuchara. Cuchara. Así es el trabajo en cocina. Te ponen a hacer una cosa y ni siquiera es pesado cuando ya te ponen a hacer otra. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí yo aquí. Ahí. Atún. ¿Sabes? A mí me gustan los sanguchitos de atún. Me gustan. ¿Sanguchitos de atún? ¿Sí? Así, sin nada. Solo pan con mostaza y atún. Tostadito, ¿no? No. Así del molde. Así del molde, del blanco. Desde la marca de su preferencia. A ver. ¿Qué tan batidos? No, ya. Suficiente. ¿Suelos revolverlos? Sí, solo es revolverlos. ¿Para acá? Entonces, en este punto de acá. ¿Cuánto lo precaliento? 200. ¿200? Sí, a tope. ¿A cuántos minutos? ¿5? ¿5? ¿5? No, porque los vamos a tener que ir viendo, porque hay que ir girándolas. Aquí es donde vengo. Revuelvo el atún con la papa. Inicio el precalentamiento de la Air Fryer. Air Fryer es un utensilio que ha venido a revolucionar la cocina, ¿verdad? Ha venido a simplificar muchos de los procesos normales de una cocina del día a día. ¿Verdad? Dentro de una cocina profesional, es complicado. Sí, no, pero... Pero da. No, yo... Pero en casa. En casa. Te soluciona. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a probar. Vamos a ver. Pimienta. Black pepper. Un poco de black pepper. ¿Ha probado la green pepper? La green pepper, la Sichuan pepper. La pimienta de Sichuan, ahorita que hablas acerca de pimientas, la pimienta de Sichuan, es un tipo de pimienta que tiene una propiedad bien, bien, bien curiosa. Cuando la probás, lo que sentís son electricidad en la punta de la lengua. Wow. Sentís como choques eléctricos en la punta de la lengua. ¿Cómo es? Sichuan. 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 Sichuan pepper. Tiene ese sabor. La probás, ya viene molida. Pero, ¿qué color? Es como verde. Siempre verde. La probás y lo que te da son como toques. Sentís como toques eléctricos en la punta de la lengua. Wow. ¿Eh? O sea, te intensifica el sabor. Un poco de sal, porque sí ocupa sal. Un poco aquí. Esto solo es para que amarre, me imagino. Para que amarre. Un poco de ajito en polvo, porque nunca le cae mal. ¿Adivinen qué más? Sí, esa la voy a ocupar, la voy a dejar por acá. ¿Paprica? Un poco de paprika. Qué rico. Paprica molida es pimento. Es un pimentón, es un pimentón dulce. Es básicamente un chile, un chile estilo morrón, que se dejó madurar y luego se dejó secar y luego se procesó. Qué rico se mira esa, esa integración que hiciste ahí. Así nomás me lo comería yo. Fíjate que yo también estoy pensando lo mismo, fíjate. Voy a probar nuevamente. Sí, pero yo quiero probar, hombre. Le falta sal, le falta sal. Vamos a ver. No metas la mano en la cocina de un chef. Falta sal, le falta sal. Ya vas a ver. Igual lo vamos a terminar ahorita con una cosita más extra que veo por acá. ¿Quieres probar? Sí, hombre. Va. Delicioso. Dato curioso. Nosotros vamos a hacer ahorita en este caso con esto, voy a hacerte unas croquetas en freidora de aire. Pero esto, si ustedes se fijan, este relleno, por así decirse, tranquilamente te puede servir para pastelitos. Puedes hacer pastelitos fritos con esto de relleno. Empanadas. Empanadas, pastelitos, enchiladas, llámese enchiladas. Qué rico. Y con atún queda, o sea, estoy pensando en una... ¿Qué te parece un plato? Solo dando así como un agregado. ¿Has probado las chancletas? ¿Las de pataste? Ajá. Sí. Imagínate, o sea, metiéndole al pataste o combinándolo con pataste y el atún y hacerlo en chancleta y ponerle quesillo encima. ¿Qué te parece? Me parece una buenísima idea. ¿Verdad? Ya que esta masita está, solo voy a agregar un poquito de este quesito que anda por acá. Quesito. Vas para adentro. Parmesanito. Un poco de parmigiano. Y, porque siempre hablan mal. Un poco de cheddar. Para que no sobre. Para que no sobre. Porque al final eso es lo que queremos. Que siempre se utilice todo. Ya está precalentado ahí. Vamos a poner un poquito de activación. Esta es la parte en la que me vas a ayudar vos. Ajá. Porque esta es la parte en la que ya vamos a requerir hacer las bolitas a mano. Ah, ok. Y las croquetas tienen varias formas. Si nosotros nos vamos a la manera tradicional, a la forma total y completamente tradicional de una croqueta, por así decirse, la forma española de la croqueta. La croqueta no tiene forma de bolita. Sí. Tiene forma como de choricito. Ah, ok. Como papa aplastada. Sí, así. Entonces, manos limpias. Vamos a darle, pues. Vamos a utilizar este de acá. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa que está? Se va a cocer el huevo aquí. Se lo para un lado. Así que lo que podemos hacer es retirar. Despejar esta área de acá. Sí, ya. Mientras yo empiezo. Ya, condimento ya, ¿verdad? Ya lo utilizo. Condimento ya estuvo. De momento al menos, sí. Porque vamos a hacer una salsita por mientras esto está. Pero esos quesitos ya están. Entonces yo agarro esto acá. Tomo un poco de esta harina. Me harino las manos. Vengo para acá. O sea, son bolitas. Son bolitas. Qué rico. O sea, es que ya, como ya lo probé, ya puedo saber cómo va a terminar, ¿verdad? Ya más o menos. Sí, pero lo que pasa es que la freidora da una consistencia diferente. Entonces yo voy a dar otro poco de harina porque lo único que puedo es enharinarme las manos. Para acá. ¿Cuántas vas a hacer más o menos? Unas seis. Unas seis. Ahí están las bolas. Las croquetas, ¿verdad? De atún. De atún de lata. Papa. Quesos. De todo tipo. Paprika. Paprika. No puede faltar nunca. Y atún es atún ahumado, ¿verdad? Que eso es esencial. Vamos a ver. Ya, ya prácticamente tenemos aquí ya la airfryer precalentada, las bolitas croquetas listas. ¿Y cuánto le vamos a meter a la airfryer? Más o menos. Las vamos a estar viendo un promedio de cinco, seis minutos y las vamos a ir moviendo. Lo que sí es, truco importante con croquetas antes de meterle el tema del empanizado. Y para evitar que se nos desarmen, meterla siempre un poco al frío. Ya sea a la refri o al freezer, para que tomen consistencia un poco más sólida. Escuchando, buscando. ¿Será que le ponemos wax paper? Al... A la superficie del... Sería bueno. El frío para no ensuciar mucho. Vamos a ver dónde está el wax. Yo lo tenía por acá. Wax, wax. Estamos buscando un poco de wax. Ahí está. Tenemos seis croquetotas. Yo me voy a lavar las manos ahora. A ver qué se me hizo, hombre. ¿No lo guardamos por ninguna parte por aquí? No. Muy bien. ¿Viste que sí sería bueno el ponerlas en el frío unos cinco minutos? Ajá. Y por mientras me voy a hacer la mayonesa. Para la cual voy a utilizar esta vez. Yo estoy buscando el wax y no lo encontré nunca. Voy a utilizar... Para la mayonesa voy a utilizar esto. Acá. Y aquí mismo vamos a trabajar. Ah, vas a utilizar este... Sí. El verde no puede fallar, ¿verdad? Es para dar un poco de presencia. De color. Cáscara de limón, ¿no? No. Un poco de limón. ¡Guau! Ya sé por dónde vas, entonces. Ya sabes, ya la vas... Sí, sí, sí. ¿Ya la vas descifrando? Sí. Voy a ponerle aquí un poquito de... ¿Estamos bien? Excelente. Vamos a ver... Sí, pero hay una parte, un elemento que... Que se me acaba de ocurrir. Ya vas a ver. ¿Qué va a ser tip? Que le va por... No, es más un tema de... De sabor en este momento. Ya vas a ver. Pásame un trapito. O una servilleta. No, ya. Ya. Voy a ocupar un poco más de mayonesa. Pucha, yo no sé qué se hizo en wax paper. ¿Por qué me lo hicieron? Aquí está. Ahí. Aquí está. Un poco de este perejil. Cortar aquí un poquito de wax que vamos a utilizar en el fondo de la air fryer. Esto del wax es más que todo para temas de... Para limpieza. Sí, de limpieza. Entonces, es más fácil. Y si ustedes utilizan este tipo de wax, es mucho más fácil limpiar la air fryer porque solo retiran el papel, lo botan y ya está listo. Ya queda limpia la air fryer. Y así es más sencillo. Ya una vez precalentada, una vez hecha el aderezo y estamos casi ya... Vamos a guardar esto por finalizar. Nada más un tallito del apio. Vamos a tenerlo aquí listo. Por acá. Voy a colocar esto aquí. Por acá. Y como lo que queremos hacer es una salsa con una consistencia un poco líquida y que me permite untar, yo necesito que el procesador lo agarre. Un poquito. Así el vino tinto siempre queda bien, ¿verdad? En cualquier receta. Sí, siempre ayuda. Y finalizamos con un poco de sal. ¿Ya está listo el procesador? Sin procesarlo ya huele. ¿Estamos listos? Sí, te lo dejo. Está el color del vino tinto. Ese color querías. Lo que quiero no es tanto el color, es un tema de los sabores y los matices que va a apartar el vino tinto. ¿Faltalo un poco? Déjame probarlo. Falta sal. Falta sal. Va a quedar espectacular. Vamos a ver qué presentación le vas a dar, porque eso siempre me da curiosidad, la verdad. ¿Cómo monto los platos? ¿Cómo montas el plato? Parece bien. Eso todavía no me lo he podido imaginar todavía. Es que ese generalmente se me ocurre en el momento en el que estoy montando. O sea que sí es arte. Sí, ese sí es total y completamente improvisación e inspiración. Ahorita recompusiste con un poquito de sal y ya. Sal, pimienta y un poco de sal de ajo en polvo. Qué rico, qué rico. Vamos a ver. Vamos a ver la cara. ¿Qué tal? Sí. ¿Está rico? Sí. ¿Quieres probarla? Por favor. A ver. Qué deli. Deli, deli, deli. Combina, combina con la croqueta. Claro. Entonces, lo único que me falta a mí de momento es darles un poquito de tiempo a la croqueta. La razón por la cual la metí al frío es para que se tomara un poco de consistencia, que tomara un poco de estabilidad, porque no deja de ser un cierto viscoso por el tema de la papa y la humedad que hay. Para poder pasar harina, huevo, esto, dejarlas y traerlas directamente a nuestra freidora de aire que ya está lista completamente pues para. Entonces, vamos a ver cómo van agarrando. Esto no está de nada. Esto ya. Entre más tiempo las dejen es mucho mejor. Entonces, en este momento, viene la parte que nosotros en cocina pues llamamos un empanizado de tres pasos, que es. Vamos a ver, esta parte es importantísima. Voy a dejar un trapo siempre a mano. Yo tomo la bolita nuevamente. La trabajo. Se pasa por harina primero. La razón por la cual se pasa por harina es porque la harina lo que va a hacer es facilitar que se pegue el huevo y a su vez después facilitar que se pegue el empanizado. Entonces, de acá pasa por acá. Bien untado va. Botamos excesa. Pasamos aquí. Este es, se parece un, parece a los, los nubes, ¿verdad? Empanizado de nubes. Algo así. ¿Y? Va para ahí. Primero. ¿Qué hacemos? ¿Tres y tres? Démosle. Va. Acá. Soltas de harina. Pasas al huevo. Si ustedes se fijan, la harina lo que facilita es que el huevo se pegue. Paso acá. Mezclo bien. Paso de nuevo acá. Voy atrás. Paso acá. Vamos a ver. Ya está la coordinación. Ya la tenemos. No, esto ya es un, 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 un Junte para la Historia. ¿Verdad? No. Como dijo. Wilson Yander. Vamos a ver. Y ni escucho eso. No, ya esto. Y te lo tenías en la mente. Es que lo que pega, que voy a hacer yo, es como el Bass Bunny. A ver. el famoso huevo 101 maneras de hacer huevo 101 maneras de hacer un huevo vamos a ver digamos para que un empanizado quede como crujiente como que dan las comidas rápidas así como es tiene que ser más doble relleno no, si puede ser pero también tiene que ser un poco más grueso que este, tiene que ser un poquito más grueso que este que tenga como granitos, como que es pan que vos moliste y te quedó como entero ok, entonces para acá que rico huele retiramos todo esto hay que lavarse las manos, hay que esperar que Carlos termine la gelobano vamos a ver la air fryer efectivamente un poco de wax no nos caería mal la vez pasada me quemé con con wax con air fryer hay que tener cuidado no es así nomás eso es lo que pasa cuando y en mi caso que ya tengo curtida la piel que ya tengo pasada de quemada la piel ya no importa ya no pasa nada vamos a ver no sé si los bajas si los niños acá vamos a poner los vamos a poner los chichijas ahí un poco creo que para evitar un tema de pegado aprovechando que está esto por acá solo un poquito dame chance voy atrás que tiene poco aceite digo el super atomizador que este también lo pueden encontrar aquí en Google Center la que si lo ocupan búsquenlo ahí está rico sí vamos a retirar todo esto vamos a guardar este exceso de relleno de momento ponémelo por ahí ponémelo abajo ahí si ya no los va a ocupar no de momento no comentanos un poquito por qué es importante el precalentamiento porque Fer me dijo el producer me preguntó que si era necesario que lo precalentáramos sí porque nosotros lo que queremos es que la freidora de aire lo que hace es un efecto pues como como su nombre dice freír y el freír es sumergir un alimento en un medio graso que ya tiene una temperatura alta porque lo que queremos nosotros es un punto de cocción inmediato ya sea que se genere una capa que se genere una costrita entonces si nosotros lo ponemos desde que está en frío lo que va a pasar es que el alimento va a ir subiendo de temperatura gradualmente con el horno se te va a zancochar no se te va a freír ok y sí es cierto que ahorita que perdimos temperatura pero pero la digamos abajo ya está caliente entonces eso hace que se que termine de de calentar más rápido entonces le vamos a poner más tiempo o no o no así déjalo que vuelva a agarrar ¿cuánto? ¿cuánto le ponemos? unos 10 minutos probemos 7 minutos 8 minutos y lo vamos y lo vamos a ir chequeando entonces ya en ese punto solo nos queda esperar que nuestras croquetas estén bueno parece que ya están ¿verdad? vamos a ver creo que sí efectivamente ya agarraron una costita que es lo que yo quería nada más acuérdense que el tema este de la freidora de aire es nada más el dar una consistencia crocante para poder montarlas pero los elementos de la receta como tal ya están cocinados todos la papa ya está el atún ya está cocinado es nada más como para dar una textura entonces voy a montarlas lo que necesito es una cuchara vamos a ver alguna cucharita por ahí debía de haber alguna por algún lado ¿cuchara? sí entonces vamos a tomar esta mayonesa de vino tinto que hicimos mayonesa de vino tinto hasta bonito suena vamos a tomar un poco acá vamos a quitar las patas sí para que me permita mejor mano y listo aquí acá lo que quiero hacer o lo que nosotros como llamamos en cocina hacer es una especie de espejo una especie de espejo la vengo acá vamos a tomar una de estas con la misma cuchara vamos a enjuagarla y luego la secamos el quesito tiene todo aquí listo voy a tomar una de las croquetas que rico señora quiero despegarla sin desarmarla ahí está vamos a ponerla por acá vamos a poner ahí vamos a sacar la otra esto ya esto ya está está súper cocido sí porque acuérdate que todo está cocinado la quiero sacar de acá voy a poner acá esta otra ¿te fijas? lura tiene 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 cross voy a poner esta otra acá que rico se carga vamos a tomar otro poco de la venezuela de vino tinto un toque verde que no puede faltar vamos a poner un toque verde por acá por acá por acá y un poquito de rojo nada más para resaltar qué belleza y listo ahí está el plato y este es como yo haría wow un atún de lata croquetas de atún excelente 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 estuvo buenísimo si se fijan es un espectáculo habla por sí solo y para qué más ahí está el atún convertido en wow wow estamos listos así que espérenos con más segmentos de hazlo wow vienen más recetas más espectáculos platos como este espectaculares gracias por acompañarnos hazlo wow wow a un moto a Gracias.